¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! Bienvenidos una vez más al canal. Y sí chicos, continuamos con la serie, continuamos con la actividad. Perdonad que haya estado tan desaparecido estos días o estos meses, que es que he tenido bastantes problemas personales y no os voy a dar la chapa. Ha sido una época un poco mala, pero ya estamos aquí otra vez a tope a darle cañita. Y tanto en este canal como en el de Gritando con Echo, que estuve ahí subiendo unos pocos vídeos, pero tuve que parar rápido por estos problemillas. Y nada, quería hacer esta intro rápida para deciros que este vídeo fue grabado hace meses, ¿vale? Este vídeo lo grabé cuando estaba todavía haciendo la serie, así que no me vais a ver muy perdido. Pero en el próximo episodio vais a ver que es que no me acuerdo ni de qué Pokémon tenía, ni de qué tipos eran cada uno, o sea, vais a ver que eso, pues lo tengo que grabar ahora, o sea, que vais a ver que va a ser un maldito desastre. Así que nada más, chicos, intro cortita, os dejo con el episodio, espero que os encante, espero que os guste, y seguimos la serie, seguimos a tope. ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué pasa, compitruenos? ¡Compitruenas! Bienvenidos a Pokémon Let's Go, Sairiloke, y bienvenidos, chicos, a otro capítulo de Gimnasio. Hoy vamos a derrotar, espero que sí, a Sabrina, chicos, y toca investigar el camino hacia ella. He mirado en qué nivel están sus Pokémon, y es exactamente igual que Koga, es decir, nivel 50 el máximo, 49 los demás. Entonces, cuidado, mucho cuidado con Albi. Albi si sube un nivel no podemos utilizarlo, y eso puede ser un problema. Así que, por miedo a que esto pase, le voy a quitar del equipo temporalmente, y vamos a poner a otro cualquiera, da igual, o sea, aquí sí que da igual, porque va a ser support. Quitamos a Albi, y voy a poner, de hecho, a Lauti, ¿no? Lauti, Lauti, sí, nivel 39, está muy por debajo, así que realmente no nos va a servir tanto, pero bueno, ahí le tenemos para que nos haga de support. Albi le meteremos con la líder, que no se me olvide, por favor, que no se me olvide. Chicos, muchas gracias por el apoyo que está teniendo la serie, volvemos a full, volvemos a tope, ya sabéis que voy a seguir subiendo vídeos, este fin de semana tendréis también más vídeos, así que, nada, vamos a saco, ya está. Gracias por vuestro apoyo, sois unos malditos cracks. Se me desconecta esto, tío, se me desconecta todo el fucking rato. Vale, cuidado, porque aquí, aquí hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay combate, vale, ok, pues... Voy a ir investigando, no he mirado guía, tío, dije, voy a mirar una guía para ver por dónde hay que ir, sí, sí, los huevos, los huevos. Dos mil años más tarde. Este es, este es, este es, y llegamos a Sabrina Sinmore, vale, pues nada, perfecto, ni un solo combate, así no tengo ni que ir a curar, ni nada. Ok, pues vamos a dejar a Lauti, revertimos la operación, ponemos a Albi en su sitio, y podemos luchar con todo nuestro equipo. Vale, misma estrategia que con Koga, vamos a poner las trampas rocas en turno 1, Steve, por favor, no me falles, mete esas trampas rocas y vamos a darle bien duro. Hola, Sabrinita, ¿qué pasa, hermana? Cuidado, eh, mucho cuidado, que no quiero tampoco felear hoy. Ayer hicimos un combatazo de locos, pero de locos, quiero que hoy sea otro combate tal como ese. Aquí estás, tal y como predije, tengo poderes hícos, desde que era niña todo comenzó cuando me di cuenta de que podía doblar cucharas con la mente, ¿te imaginas? ¿Te imaginas tu madre ahí de pequeña, en plan, tú ahí doblando las cucharas y tu madre al psiquiátrico? Ya, pero ya. No me gusta combatir, pero puedo doler tu mente y sé que esa es la razón por la que has venido. Te demostraré de lo que soy capaz, oh mamá, oh mamá, Sabrina, no estás buena ni nada. El capítulo del anime de Sabrina es Bocata de Cardinale y además da miedo, o sea, tiene partes en las que ellos, yo qué sé, te acojo a las... Vale, 6 Pokémon y me saca un Electrode. No sé qué tipo es Electrode, no tenemos un Voltor ni nada, ¿no? Bueno, tuvimos un Voltor, ahora que me acuerdo. Tuvimos un Voltor hace mazo. Pero no recuerdo qué tipo era, era agua, creo. Ni me acuerdo, voy a hacer las trampas rocas, por supuesto. Esto turno 1, mimético, ha fallado, trampas rocas. Vale, si hace mimético nos puede joder ahora, eh. Si hace mimético ahora nos puede joder. Y esto sí que no me hace ninguna gracia, eh. Voy a ir con Hueso Meran. Vamos a ver, Hueso Meran. Vale, somos más rápidos ahora, perfecto. Ahí está, un golpe, dos golpes. Nice, nos quitamos el trampas rocas. No ha hecho mimético, así que... Perfecto, perfecto. Joder, es que no podíamos empezar mejor otra vez. Que es que, ¿qué equipazo tenemos, chicos? Tenemos un equipazo. Arbok. ¿Qué tipo era Arbok? Joder, si lo he cogido hace dos días. Lo tengo de hace dos días. ¿Cómo no me puedo acordar? A ver. Arbok. No me acuerdo. No me acuerdo. Seguimos. Creo que era roca. Y encima Shiny, no como el mío. Ese sí que es Shiny, tío. Con lo bonito que es, además. Ahí están esas rocas que le quitan su vidilla. Vamos con escaldar, que si le quemamos sería también Bocata de Cardinal. Ahí está ese escaldar. ¡Va! ¡Jajaja! ¡Dios! Es que Steve es Dios. De verdad, es buenísimo. Steve es brutal. Ahí está. Yago sube al 45, me parece bien. Y quiere aprender cascada, Yago. A ver, es físico, pero no me interesa para nada. Tenemos... No, no, no. Paso, paso, paso. Paso. Conservamos y continuamos. Ojo porque Yago queda cancelado. Nivel 45. Está menos de 5 niveles que mis Shinies. Vidril. Voy a cambiar de Pokémon. No sé qué tipo es Vidril, pero voy a cambiar a Gener porque me apetece utilizarle. Y no lo hemos estrenado todavía. O sea, es que ayer... Creo que ayer ni lo usamos prácticamente. Así que ahí está. Sacamos a Gener que no tenga nada de tipo fuego. Que este Vidril no tenga nada de tipo fuego. Por favor, lo pido. Vamos, Gener. Sácate el Nepe en 0,3 segundos. Vidril. No es Megavidril. Vale, estaba acojonado porque digo, como sea Megavidril, la tenemos aquí. Nivel 50. Ojo que este es el top. Pues puede ser Megavidril, eh. Puede ser Megavidril. Voy a hacer Foco Resplandor. Ahí está. Reflejo. Vale. Vale, reflejo me da igual. No es Megavidril. Reflejo me da igual. Foco Resplandor. Y... Vale, le quita bastante. Le quita bastante golpe crítico. Ok. Me da cuerno o no porque ha hecho reflejo. Vamos con Foco Resplandor otra vez. Terremoto. Uf. Terremoto. Uf. Cuidado. Vale, no. No hay problema. No hay problema. Lo aguantamos. Lo aguantamos. Somos bicho a cero. Es neutro. Poco eficaz al bicho. Muy eficaz al cero. Así que es el top. Equilicua. Dicho y hecho. El vidril al carrer. Ok. Cuidado porque se viene Wigglytuff. Ya sabéis que la IA sí que se sabe en la tabla de tipos. Así que puede que este Wigglytuff tenga algo de tipo fuego. Así que vamos a cambiar. Y aquí vamos a meter a... Sebastián. Por cambiar un poco. A ver qué tal. Sebastián es un buen Pokémon. Pensad que tiene Somnífero. Y tiene... Recuperación. Lo cual... De locos. O sea. Podemos hacer unos combates aquí de tanque. Que flipas. Ahí está ese Wigglytuff Shiny también. Pero qué pasa. Son todos Shinies. Ok. Tú que has hecho colección. Ahí están esas trampas rocas. Que no están siendo muy eficaces como ayer. No están reventando. ¿Somnífero? ¿Soy más rápido? ¡Soy más rápido! Ese Somnífero. Cuidado porque los tipos planta no les afecta al Somnífero. Y eso puede ser una sorpresa grande. Ahí está Wigglytuff dormidito. Me gusta. Me gusta. Vamos a ir probando con el Onda Ignea por si acaso le quemamos. Onda Ignea fresquísimo. Que se viene. Ahí está. Un Onda Ignea muy fresco que no le quita nada. No le puedo quemar. Soy retrasado. Imbécil. ¿No ves que está? Rayo burbuja. Ok. Ok. Soy roca. Soy roca. Vale. No esperaba que me quitara mucho, la verdad. Rayo burbuja. Pues voy a sacar aquí a... ¿A quién? ¿Quién es fuerte contra el agua? No tenemos ninguno fuerte contra el agua. Gener es... Bueno, Gener no está mal. Vamos con Gener aquí. ¿Creéis que tiene algo de tipo fuego? Yo creo que no. Fíjate lo que te digo. Me lo habría hecho, ¿no? Porque soy... Bueno, soy tipo roca, claro. Igual si tiene agua de fuego no me lo habría hecho. Rayo burbuja. Pues igual hago otro cambio ahora, ¿eh? ¿Me va a bajar la velocidad? No. Ah, que tenía reflejo el cerdo, claro. Pero le he hecho el daigna. O sea, que realmente me importa. Voy a cambiar a... A Steve para ver si tiene algo de tipo fuego de verdad. Que lo aguantamos bien. Ahora, si tiene algo de tipo fuego, debería hacerlo. Vamos a comprobarlo. En 3, 2, 1... Somnífero. Vaya. Vaya. No tenía algo de tipo fuego. Tenía algo de tipo dormir. Tipo dormir. Bueno, pues vamos a seguir. Voy a hacer... Escaldar. A ver qué tiene este Wild Duff contra mí. No tienes nada contra mí. No tienes nada contra mí. Refugio. Se sube la defensa. Me da igual, compañero. ¿Cómo lo ves? Ya me... ¿Tiene refugio? Somnífero. Se ha despertado Escaldar. Oh, mamá. Qué malo. Qué malo. Ya te como el nepe. Te como el nepe. ¡Ah! Le mata. Es muy eficaz. Nice. Qué combatazo, chicos. Tenemos un verdadero equipazo a día de hoy. Pero un verdadero equipazo. Steve sube al 50. Mucho ojo. Nivel 50. No sé a qué nivel está Blaine. Pero tendríamos que mirarlo. No vaya a ser que nos pasemos. Porque como está el mismo nivel que estos o algo así, la podemos tener. Tentacul, tío. Tentacul salió ayer. Y no me acuerdo de lo que le hice. Voy a cambiar porque... Me acuerdo que miramos si Tentacul... Creo que era defensivo físico y no especial. Pero ya se me ha vuelto a olvidar. Voy a meter a Sebastiana. No, Sebastiana no. Sebastiana no porque Sebastiana me lo quiero guardar por si tiene algún Pokémon más fuerte. ¿Sabéis? Vamos a meter a Gener. Gener con Foco Resplandor. Voy a hacerlo bien aquí. Vamos, Gener, que tú puedes. Vamos, compitrueno, que eres un dios de los Pokémon. Eres un gran starter. Un poderoso starter. Estarían bien tener, ahora sí, chupavidas para curarme vida, tío. Pero bueno, ahí están esas trampas rocas. Foco Resplandor. Vamos a ver. Gruñido. Gruñido a estas alturas, pero que me hablas poquito, Resplandorito. Y mátalo. Mátalo. Es muy eficaz. Vale, pues ya está. Ya está. Otro golpe más. Además, le bajamos la defensa especial. Tentacul, hermano. Ya puede rezar lo que sepas. Beso amoroso. Le gusta esto de dormir a esta entrenadora. Le gusta esto de dormir. Ok. Pues... Creo que aguantamos aquí. Aguantamos aquí. Yo creo que Foco Resplandor es lo mejor. Rayo Aurora, tipo hielo. Vale. Pues me parece bien. Me parece bien. Se ha despertado Foco Resplandor. Es que es un dios. Nuestros Pokémon son dioses. Tiziano murió por una buena causa. Estos tres que hemos capturado son... Bocata de Cardinale. Vale. Gengar. Vale. Mega Gengar. Mega Gengar. Quiero hacer Somnífero. Quiero hacer Sebastiana y Somnífero. Vamos con Sebastiana. Aquí Somnífero. Están mis perros ladrando. Espero que no se oiga. Se no oiga mucho. A ver. Bueno, no se oye mucho, yo creo. Ahí está. Vamos a colarle Somnífero. Va a ser más rápido el Gengar, por supuesto. Porque Gengar es un Pokémon rapidísimo. Pero salvo que tenga algo que me pueda reventar, yo creo que vamos bien. Uf. Ojo que las trampas rocas no le han quitado mucho. Así que el roca es poco eficaz. Muy poco eficaz contra Gengar. Somnífero. Vamos con ello. Mega Gengar. Ahí está. Ay, 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 ay. Cuidado. Mega Gengar Shiny. Qué bonito es. Qué bonito. Pisotón. No me quita nada. Soy tipo roca y eso es ataque físico. Somnífero. Le golpeamos. Qué suerte con los ataques. Qué suerte con los ataques, chicos. Me flipa esto. Vale. A ver. Si la roca es poco eficaz, quiere decir que puede ser, por ejemplo, tipo acero. Sí. Creo que puede ser tipo acero. Puede ser tipo... Tipo... No sé. Voy con Ondaigne a ver. A ver, Ondaigne. Podría haber hecho recuperación, la verdad. Está dormido. Ahí va Ondaigne a ver cuánto le quita esto. Es muy eficaz. Es tipo acero. Lo sabía, tío. O planta o algo de esto. O bicho. Vete a saber. Recuperación. Voy a hacer recuperación por si acaso. No creo que me quite mucho. Nada más teniendo pisotón. Ya ves tú. Está dormidito. Recuperamos la vida. Y esto está hecho, chicos. Esto está más que hecho. Ondaigne. Y qué dos gimnasios más bien jugados. Pisotón. No me quitas nada. Solo tiene pisotón. Ondaigne. Y... Madre mía. Se me ha caído. Espero que no se haya roto, la verdad. Te imaginas, tío. Porque estos cuestan una pasta, ¿eh? Ahí están. Sebastiana, que es la número uno. Nuestra máster. Nuestra máster bola. Qué bueno. Qué buen combate, chicos. Genesual 50 también. Líder Sabrina. Debilitada. Dame una MT, pero que sea buena. Por favor. Por favor, que sea buena. Que sea buena, Sabrina. Te mereces la medalla pantano como premio. Por tu victoria. Gracias, Sabrina. Ahí está. Y vi que no has hecho nada en toda la serie, pero ahí estás. Perfecto. Los Pokémon hasta nivel 70 te harán caso. Nice. Y MT... No me dan ni una MT interesante. Las he tenido que comprar. O sea, paz mental. Sí, ojalá fuera paz mental. ¿Te imaginas? Paz mental. Ok. Pues podemos salir. Creo que este te lleva directamente a la entrada. Porque hemos venido por el otro. Así que es exactamente podemos salir, chicos. Y nos vamos ya camino a por Blaine. Minuto 16 de vídeo. Yo creo que podemos ir directamente. O sea, voy a volar a Ciudad Fucsia. Y tenemos 6 medallas de gimnasio en un plis plas, ¿eh? No, jugar no. Jugar no. Técnica secreta. ¿Cuál es esta, tío? ¿O esto es la fuerza? ¿Dónde se conseguía la fuerza? Me suena que en Ciudad Fucsia también. Vamos a mirarlo ahora. Porque ya que tenemos este tiempo así... Mañana capturaremos aquí, ¿de acuerdo? Así que respondo la pregunta del día. Porque mañana capturaremos ruta 19 y ruta 20. Ojo que pueden salir más shinies. Y esto ya puede ser el despiporre máximo. Y creo que para el próximo gimnasio, viendo el tan gran equipo que tenemos, voy a mantener los niveles un poquito más por debajo. No me la quiero jugar porque yo sé que esto de repente de un día para otro va autodestrucción, explosión y se caga la perry. Pero, no sé, voy a ser cauto y con la calma. Vamos a curar, lo primero de todo, por supuesto. Enfermera Joy, cúrame. Cúrame mis Pokémon, por favor, eh. Ahí está. Perdonad que tenga estos pelos, tío. Pero es que vengo de jugar al Paddle. De hecho, vengo con la camiseta del Paris Saint Germain, ¿sabes? Mbappé, ¿cómo vais a fichar por el Madrid, compañero? No sé. No sé. Se me ocurre, eh. Se me ocurre. Ahí está. Flipad, Albi con una Pokéball, tío. Es que Albi viene desde la ruta 1. De la ruta fucking 1, eh. Y no muere. También es que no lo uso nada, eh. O sea, Albi es el Pokémon que está ahí. Y está por estar, ¿sabes? Vale. Creo que la fuerza era aquí, ¿no? ¿No me equivoco? ¿O sí me equivoco? Sí, era aquí. Hola. Hay que enzapte... Ah, sí, es verdad. Hay que darle... Vale, hay que darle... Hay que darle los dientes. Y los dientes están aquí abajo, creo. Creo que estaban aquí en la playa esta. Oh, fuck. Tengo que dar la vuelta. Ok. Vale, pues vamos a dar la vuelta. Qué pena no tenerlo de volar con un Charizard o con... Bueno, ahora mismo... Ahora mismo con Charizard no podemos volar porque ni siquiera lo tenemos en el equipo. De hecho, está muerto. Está más que muerto. Pobrecito. Pobrecito murió con un patada salto alta. Bueno, la vida es así, chicos. La vida es así. Perdemos Shinies. Ostras. ¿Hay combate? Pero no decían que el Go Park estaba lleno de Pokémon raros. Pues ya me dirás tú dónde se han metido. Pues ya han desaparecido, hermana. Y a mí que me cuentas si es que con tanta aplicación y conexión y yo qué sé yo... No hay quien se aclare. Seguro que nos han oído llegar y se han largado. Miauz. Bueno, ya que estamos, no habrá nada por aquí que podamos trincar. Uf. Como haya combate, se nos va el capítulo, eh. Merdugo el petazo que me he dado. ¿Qué es esto? Tal vez alguien haya entrenado algo valioso por aquí. Vamos a ver. Arf, arf. Hola, mira cómo brilla. Esto es de oro por lo menos. Pero, ¿pero qué es? Parece una dentadura de oro. ¡Qué asquito más grande! ¡Qué asquito más grande! ¡Ostras! Es verdad, unos pillos dorados. Pues yo esto no lo quiero ni regalado. Ni de oro ni de platino. Menuda guarrada. Ahí está. ¡Eh! Pero bueno, otra vez tú. Desde luego te repites más que la. José, ¿puedes saber qué se te ha perdido por aquí? Bah. Más que. ¿Qué más da? A la toma. Un regalito. Cuidado. Que muerde. Ahí está. Vale. Nos lo dan. Nos lo dan. No hay combate. No hay combator. Adentado. Adentado. Regalado. No le mires el caballo. No tienes ni puta idea, tío. No tienes ni idea. Vale, ya está. Dicho y hecho. Ok. Ruta 19. Aquí podemos capturar. Pero no vamos a capturar todavía. Aquí hay Pokeball. ¿Qué es? ¡Cura total! Nice. Te lo compro. Y aquí hay combates que no quiero hacer. Ok. Vamos a por la MT. Bueno, MT. A por la técnica secreta. Que no sé ni si me sirve de algo. ¿Sabes? Porque sé que... Sé que es una MT. Y ya está. Ahí está. Le damos la dentadura de oro. Y el guarda se pone su dentadura. Y nice. Ahora me la das, ¿no? ¡No! Es el conjunto safari. ¡Fuck! Pensaba que era... Ah, vale. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Nice. Ok. Estaba cojona. Pensaba tú que no era aquí. Pues sí, sí que es aquí. Vale. Venga, sí. Enséñamelo todo en un plis plas. Ahora quiero que si mueves esa roca que hay ahí, hay un objeto. Y puede ser una MT. Aunque no me acuerdo. Estaría bien que fuera una MT. Empujamos. Sí, quiero usar empuje. Ahí está. Tenemos a Albi Super Saiyan. Y... ¡Pau! ¿Un digle? ¿Hola? ¿Digle? Una pepita. ¡Una pepita! Y yo que quería una MT. Un digle, tío. Qué bueno, qué bueno. Vale, chicos. Pues vamos a dejar el capitulillo por aquí. Mañana capturamos ruta 19, ruta 20. Preparad las tetis porque se vienen curvas. Y además podremos ir a la cueva también. O sea que igual hay también día de capturas. Así que nada, chicos. Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Hemos vencido a Sabrina con una buena estrategia como con Kogao. O sea, la verdad es que vaya dos gimnasios. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos, chicos. ¡Chao! ¡Chao!